Ahora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia Seis con treinta minutos en el territorio continental ecuatoriano Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia Este miércoles doce de enero del dos mil veintidós Buscando la verdad de comienzo a fin aquí en la revista de Opinión Democracia Hoy vamos a abordar temas de interés Como el tema del aborto que está en trámite en debate en la Asamblea Nacional Tema que debiera interesar a la sociedad Otro tema sobre la indemnización Que por un dictamen de jueces de la Corte Provincial de Pichincha Ha generado cuestionamientos que vamos a abordar esta mañana Igualmente, la suspensión de visas a jueces Como confirmara la propia Embajada de los Estados Unidos de América Vamos a referirnos más adelante a eso Y vamos a abordar en un panel esta mañana Empezaremos por algo de corrupción también Pero antes de ello, quisiera expresar una condena firme Frente a un hecho ocurrido en el Consejo Metropolitano de Quito Este martes Cuando un concejal del correísmo No se dio cuenta que estaba encendido en el Zoom La sesión del Consejo Estaba encendido su micrófono Pero eso demuestra Eso demuestra la calidad de personajes Que vincula este nefasto correísmo Recordemos lo que ya el prófugo en Bélgica Y que tiene una treintena de investigaciones en el país Y que pretende seguir dando lecciones de moral Recuerdan ustedes, no hay que olvidar Cuando trataba de manera despectiva a la mujer La que merece el mayor respeto y consideración Cuando dijo a una periodista gordita horrorosa A una colega de Teleamazonas La coloradita Ese es el ambiente en el que se desenvuelven Recuerden que sancionó a tres asambleístas Una de ellas que anda hoy con grillete Por haber expresado una opinión desde su conciencia Respecto precisamente de los derechos de la mujer Sancionadas, suspendidas en la asamblea Pero lo que ocurrió ayer es absolutamente condenable Y que no podemos pasar por alto La actuación del concejal correísta En contra de la concejal Luz Elena Coloma Que hay que registrarlo para el país No hace remisión a los GATS Respecto de... Era de darle duro a la Coloma Era de darle duro a la Coloma ¿Qué dice? Concejal Luis Reina Está abierto, me quiere dar duro Dice, me puede explicar Le quiere dar duro a la Coloma ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con eso, concejal Reina? Adelante, concejal Luz Elena Coloma Penoso, penoso Pero quedó grabado Todos escucharon, ¿no? Darle duro a la Coloma Por lo menos respeten la calidad de mujer Y peor, una amenaza Aun cuando él después trató de arreglar De pedir disculpas El hecho está registrado En el Consejo Metropolitano de Quito Esto no puede pasarse por alto Tiene que entenderse la calidad De personajes que llegan O a la Asamblea Nacional O al Consejo Metropolitano de Quito No puede pasarse por alto Aquí debiera haber una mayor expresión De las organizaciones de mujeres De las organizaciones de derechos humanos Que no puede pasarse por alto Aquí debiera haber un principio De defensa de la mujer Condenamos desde aquí Esta actuación de este concejal Que insisto Refleja la calidad de personajes Que del mal ejemplo De quien está prófugo de la justicia Se sembró durante más de 10 años En el país Y el otro hecho Que vamos a empezar Esta mañana también Con una entrevista La corrupción Sigue carcomiendo al Ecuador Ayer en la Agencia Nacional de Tránsito Se revelaron audios De cómo la corrupción Ha seguido galopante En el sector del tránsito Y el transporte terrestre No es nuevo De las rutas y frecuencias Venimos escuchando No años Sino décadas Los presuntos actos de corrupción Para conseguir O nueva frecuencia O cambio de frecuencia O cambio de horario Una cooperativa De la región amazónica Argumenta En el análisis De la cooperativa Que pagaron Más de 400 mil dólares Otro cheque Y por escrito Diciendo que se le devolverá Cuando se consigan las frecuencias Esto no puede continuar A eso se suma la denuncia Que hay que agradecer No podemos sustraernos No desde una visión ideológica Que condena al imperio Sino de contribución Con el país Como lo hace El gobierno de los Estados Unidos El hecho denunciado Esta semana Por la embajada De los Estados Unidos Sobre revocatoria de visas Que decía Que se ha quitado Visas De no inmigrante De varios jueces Ecuatorianos Y otros individuos Que trabajan En los sectores legal ¿Quiénes son? Los abogados Y eso No podemos Sustraernos De lo que Ha ocurrido En el país Respecto precisamente De estas observaciones Estos juicios Estos procesos Que han contribuido Como contribuyó Estados Unidos Con información Del Departamento De Justicia Para el caso Sobornos 2012-2016 El caso Petroecuador Que vamos a pasar A hablar Y otros hechos Por ello La Comisión Anticorrupción Ha pedido A través de su Coordinador Germán Rodas Chávez Como publica Hoy diario El Comercio Ha pedido Que se dé Los nombres De los jueces La embajada De los Estados Unidos No va a dar a conocer Como no dio El nombre De los Narcogenerales Como calificó El embajador Michael Fitzpatrick Embajador En Quito Aquí le corresponde A los organismos De control A las autoridades A los órganos Disciplinarios Investigar Como ya se ha pedido Desde el Consejo De la Judicatura Que presenten Si tienen o no Visa los jueces Va a ser una tarea Compleja Difícil Pero hay que identificar No se puede generalizar La mayor condena Es generalizar Que un sector Es del corrupto Que un gremio Es corrupto No Como en todos los sectores Hay gente honesta Que es la mayoría Como hay gente deshonesta Gente vinculada A la corrupción Por ello es importante Identificar Y sanear En cualquier institución Más aún Quienes administran Justicia De los abogados Sabemos asimismo Que hay excelentes abogados Excelentes penalistas Pero hay de lo otro Aquellos que se jactan Que importa Que le quitó Decía un abogado Que me hayan quitado La visa Aquel protagonista Para registro histórico Que tumbó A la asamblea nacional Que sacó A 57 legisladores Que tumbó A la corte constitucional Cuando entraba El gobierno autoritario El 2007 Esa es la realidad De este país Vamos a hacer una Vamos a pasar Al diálogo Con el doctor Luis Calero Experto en temas Petroleros A propósito De lo que viene Recaudando Lo que viene Haciendo gestiones En Panamá El procurador Del estado Íñigo Salvador Y también Un aplauso Para lo que ha hecho La comisión De fiscalización De la asamblea No todo es malo Hay que saludar Lo bueno A la cabeza Su presidente Fernando Villavicencio Que ayer entregó Una amplia documentación Que está generando Ya revuelo En Colombia Para que se investigue El caso De Alex Saab El caso Del sistema regional Sucre Esto que se llevaron Recursos A Venezuela Desde las arcas Del Banco Central Del Ecuador Aplausos Para Fernando Villavicencio Por esta tarea Ya no solo nacional Sino internacional Para que ojalá En algún momento Se investigue Debido proceso Derecho a la defensa Pero que se ponga Algo Que tanto señore En el Ecuador Fin a la impunidad Miguel Rivadeneira En la revista De Opinión Democracia